Mano en mano irás con la falsa moneda que no sabe lo que va a pasar. Llorarás amargamente, reirás a tu bañera. Buscarás inundimente que el hijo de la mentuela. Porque sé que no hallarás un amor como es el mío. Me verás a compañera, ese será tu destino. 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 Me verás a compañera, ese será tu destino.